Las nueve y media pasadas y tenemos con nosotros a nuestro experto musical, nuestro querido Francisco Javier Torres Simón. Muy buenas noches, querido. Muy buenas noches y nada, muchas gracias por invitarme una vez más a vuestra casa. No es invitación, sino es simplemente un atraco que te lo propusimos hace unos días cuando el equipo de Golgota planeábamos qué queríamos para estas próximas citas y se nos vino a la cabeza de otras ocasiones en las que nos has hecho una masterclass, podemos decir, de interpretación de la música cofrade. Hablábamos hace unos minutos y también me gustaría enlazarlo y empezar la entrevista y esta documentación que vamos a tener. Tú conociste, me imagino que sí, como todos los cofrades, la película de Juan Lebrón, de Manuel Gutiérrez Aragón, ¿verdad? Sí, sí, además yo es que he tenido la suerte de trabajar con Juan Lebrón. He sido musicalizador de algunos trabajos suyos. Y ahora hablaremos largo y tendido de la marcha Amarguras en su centenario, pero ya que estamos, ¿qué te parece la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Londres? Tocando estas marchas cofrades, tan cofrades y la primera vez que sonaban en orquesta sinfónica, o por lo menos la primera vez que nos llegaba a los cofrades. Para mí, cuando salió ese trabajo, era una forma de poner en valor la música profesional, todo el trabajo de la Semana Santa. Entonces a mí me llenaba primero de orgullo, simplemente me lo he hecho de cuna sinfónica, tocar a música profesional y se adaptara a música profesional. A cuerda porque, bueno, porque tenemos en alta estima siempre a los violines, las violas, violonchero con trabajo. Y bueno, pues gustaba. Y digo en alta estima porque tenemos en muy poca estima muchas veces la música profesional y las bandas, cuando realmente la música que se interpreta en la Semana Santa tiene una calidad asombrosa, como por ejemplo el tema que hemos notado hoy, que es Amargura. Y para mí cuando apareció Semana Santa en Sevilla fue un shock, porque además en esa época era espectacular el tratamiento cinematográfico que hacía Juan de la Semana Santa, la narración de Colón, es que, en fin, era un pack que era exquisito. Y yo desde entonces creo que no he visto nada parecido y me encantaría ver esa remasterización en 4K de Semana Santa. Pero Colón no sale en la película. No, no, pero él es uno de los... Dioniza, digamos, los tiempos de la secuencia. Carlos Colón se dice que incluso elige las hermandades que van a salir en la primera película. Y las versiones posteriores que salieron, como versiones... Con comentarios. Con comentarios, pues lo gestionaba un poco él, que sale, si no me equivoco, pues era Antonio Burgos, Paco Robles, García Barbeito. De la Borbolla, García Barbeito. Y entonces eso ya, ese peso sí lo lleva un poco más él. Otra cosa que te iba a preguntar, tú ya por esos tiempos ya hacías tus penitos en la música, en el año 92. En el año 92 yo estaba casi recién metido en el conservatorio, casi. Me tenía un par de añitos. Y creo que en el 92, si no recuerdo mal, fue cuando... Es que hay una historia que además hay un amigo mío que es escritor que hizo un libro de Semana Santa que cuenta un poco en plan cuentos para niños, una anécdota que me pasó a mí. Y es que yo reuní poquito a poco con el dinero que me da mi madre para comprarme una corneta. Y si no fue el 92, fue el 93, mi primera corneta. O sea que Francisco Abier Torres ya estaba en la música, fuera de por aquello. El piano ya lo tocaba seguro. Y por el 92, seguro, seguro, ya salía yo de Costalero, un cruce de mayo en Triana. Eso seguro. Y ya lo de corneta, pues no soy ahora mismo capaz de ponerlo en pie si fue 92 o 93, pero vamos, por ahí. Y nos vamos al turrón, Francisco Abier. A amarguras. Vamos allá, amarguras. En su centenario. Centenario, efectivamente. ¿Qué significa esta marcha? Pues bueno, para muchos es el himno de la Semana Santa. Fondeanta, para los músicos, y es verdad que a lo mejor no es la marcha más potente desde el punto de vista estructural o técnico de Manuel José Fondeanta, no voy a entrar ahí en el debate. Diciendo Fondeanta no nos equivocamos. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que soy un gran ejemplo de esa dicotomía. Yo como compositor siempre voy a defender que hasta ahora, de mis marchas para Cigarrera, probablemente la más completa, la más compleja, es prendido, pero la que más ha calado en el público es Luz Eterna. Entonces yo creo que un poco ese es el viaje entre Soledad, dame la mano y Amargura. Soledad, dame la mano, es una marcha muchísimo más redonda, pero sin embargo Amargura, por su simpleza y por sus elementos significativos que ya me meteré en faena, pues ha conseguido llegar al público como no lo ha conseguido Soledad, dame la mano. Y para el cofrade, le ha perdurado, y le perdura. Y si Dios quiere, en el tiempo seguirá sonando Amargura. Es que Amargura es una marcha fúnebre, clásica, bueno, eso de clásica tampoco lo sabemos, no es tan clásica. Pero sí es verdad que, bueno, cuando una melodía tan penetrante, tan calada, llega al oído y uno la asimila de forma muy natural, también habría que analizar profundamente la melodía, cosas que no me va a dar tiempo en 30 minutos, de por qué cala, por qué funciona tan bien. Pero claro, una melodía tan bien estructurada es difícil que se despegue del oído, y eso es lo que le ocurre a Amargura, que estás ahí trabajando y metiéndose en tus extrañas hasta que te cala, te llena y consigue atraparte y no te puedes despegar de esta melodía. Antes, perdona, antes de meternos en el fango técnico, porque para los que musicalmente somos prácticamente analfabetos, pero se hacía necesario que una persona, un músico con palabras mayores, también lo explicaba para músicos, ¿no?, porque tenemos también muchísimos oyentes músicos, lo veníamos hablando antes de empezar la cuestión y la entrevista, que los músicos también quieren escuchar técnicamente y desgranar esa marcha técnicamente, y eso es donde nos vamos a meter, pero antes de meternos en el jaleo, la Marcha Amargura es no solo el himno de la Semana Santa, sino que cuando alguien escucha en Zaragoza, en Huesca, en La Coruña o en Barcelona, la Marcha Amargura, ¿saben qué es la música de Sevilla? Pues, mira, te voy a poner un pequeño ejemplo, yo no sé en Zaragoza, pero yo te lo voy a poner en Estados Unidos, yo tengo una anécdota súper divertida, y era, en fin, creo, no sé si recuerdo, creo era 2002, estaba yo en Berkeley estudiando, Semana Santa, no estaba allí, porque allí en Semana Santa no es fiesta, y por el cambio de hora, pues, bueno, pues, podía haber de día la madrugada, porque la retransmitía a Canal Sur, pero de alguna forma, no me acuerdo si era mediante, ya pasarela de Canal Sur o mediante alguna página web, podía haber la Semana Santa. Entonces, yo en mi casa no tenía internet, bueno, no tenía internet de banda ancha, como para ver, en esa época, ver un streaming, necesitaba un ordenador potente y una señal ABSL potente. Así que me fui yo, con mi gusanito, con mi chuchería, con todo lo que pude, en una sala de ordenadores, y a ver la Semana Santa. Entonces, yo estaba tan tranquilo, y yo notaba que había un barullo detrás mía, pero no sabía por qué, cuando me di la vuelta, había unos chicos estudiantes afroamericanos, o sea, negros, que casi me iban a matar, se estaban, porque no daban crédito, porque, claro, para ello era el Ku Klux Klan, o sea, ahí, capirotes, o sea, y yo me... Claro, yo digo, eh, eh, cuidado, cuidado, ¿qué pasa? Bueno, me costó Dios y vida explicarle que era, primero, algo religioso, que no tenía nada que ver con el Ku Klux Klan, y, precisamente, justo en ese momento, bueno, pues, llegaba con una especie de anuncio, y estaba sonando amargura, y digo, mira, escucha, escucha, escucha esto. Y se lo puse, estamos hablando de un afroamericano de metro noventa, con una pinta de rapero impresionante, y le puse amargura, y automáticamente dijo una palabra que me pareció maravilloso, Andalucía. Y, además, después dijo otra palabra, que eso lo dicen mucho los británicos, pero yo no sé cómo esta persona, lo sabía, supongo que sabría ella, junto con muchos británicos alemanes, que dijo, Soto Grande. No sé por qué Soto Grande, el gol, le llama mucho... Sí, sí, pero dijo Andalucía. O sea, lo colocó, porque yo en ningún momento dije España, tal, pero no dije Andalucía, no salió. Y curioso que la marcha amargura, solamente la cadencia andaluza, aparece justo en el final, en la coda. Pero lo que él estaba escuchando no era la coda, era la melodía principal, pero lo hizo no Andaluz. O sea, sevillano ya no llegó, porque no afino tanto. Pero me sorprendió que un afroamericano, solamente con escuchar tres compases, le llegara el sabor a Andaluz. Incluso sin más razón, sin entender, siquiera la Semana Santa, ¿no?, que estaban respondiéndolo. No, si estaban a punto de matarme, literalmente. Pero el sonido sí que le recordó a la tierra, o sea, a la situación, al mapa, a dónde venía el sonido. Con algo tan alejado, quizás tan alejado a lo que normalmente se identifica como música andaluza. Sí, a flamenco. Con flamenco, con palillo, con historia, esto no tiene nada que ver con esa música que en un momento no se puede identificar como referencia andaluza, ¿no? No, nada más desde mi desconocimiento, ¿no? Sí, sí, pero tendríamos que meternos mucho, porque al fin y al cabo el desarrollo melódico de Amargura es un desarrollo muy, en fin, muy de la copla, muy de la música popular de primeros del siglo XX. Entonces, nosotros no somos capaces a lo menos de reconocerlo desde fuera, porque estamos tan, voy a utilizar una palabra incorrecta, pero intoxicados de nuestra propia música, que ya nos cuesta un trabajo definir, matizar, pero alguien de fuera, que no es andaluz, que no es español, automáticamente le suena aquí, a la tierra. O sea, nos identifican a la primera, es como cuando tiene, tú te crees que tiene un acento americano maravilloso y te dicen, ¿de qué? De Huelva, ¿verdad? Por Sevilla. Pues es lo mismo, o sea, nuestra música tiene ya un sabor que Amargura la tiene impregnada. Aunque nosotros digamos, no, no, esto no es flamenco. Mira, flamenco no lo sé, pero elementos propios de la tierra sí lo tiene, y mucho. Y sobre todo la melodía, más que la armonía, la melodía. Bueno, yo creo que... Y entramos en aspectos técnicos. Pues a ver, yo, para todos los oyentes, si queréis hacer un seguimiento un poquito más profundo, yo había hecho un resumen, que está en Twitter, está en mi cuenta fjtorrescom, y nada, hay un común hilo donde hay muchos puntos, que más o menos es lo que voy a seguir, ¿no? Más o menos. Entonces, primero, esto lo estábamos hablando antes en el debate, y era que, bueno, análisis de Amargura, hay 800.000. Pero nunca se ha hecho un análisis medianamente profundo sobre la estructura de Amargura, y en este programa tiene muchos seguidores músicos, y yo quería darle una explicación a cuestiones un poco más profundas desde el punto de vista técnico. Entonces, el oyente medio que no sabe de música, es probable que algunas palabras que utilice van a ser un poco de chino, pero yo voy a intentar ser lo menos técnico posible para llegar al máximo número de personas posible, pero obviamente dando claves certeras sobre realmente lo que significa Amargura, porque más allá de cuestiones emocionales o interpretaciones sobre una orquestación que quiere dejar de decir, pues yo, por ejemplo, personalmente comprendido, tengo un montón de facetas, de elementos que pueden explicar, pero al final lo importante es la música en sí misma y luego ya dándole una explicación técnica cómo está construida. Entonces, vamos allá, ¿no? Entonces, Amargura, el primer punto interesante es la tonalidad que durante mucho tiempo reinaría, de hecho es la tonalidad base y reina de las cornetas, que es Fa Menor. ¿Por qué Fa Menor? Fa Menor, a principios del siglo XX y en realidad ya arrastrado del siglo XIX por musicólogos, incluso del siglo XVIII, hay un musicólogo que es Christian Schubert, un musicólogo alemán, también compositor, que definió, en esa época había un misticismo sobre las tonalidades y definió que la tonalidad Fa Menor era una tonalidad de profunda depresión, de lamento de funeral y que transmitía quejillos de miseria y anhelo de la muerte. O sea, era la tonalidad perfecta para hacer una marcha fúnebre. Y ya digo, eso en esa época, el misticismo tonal estaba implícito. Hoy por hoy, por ejemplo, la tonalidad que se emplea para hacer una marcha va más en acomodar a la técnica de los instrumentistas. Se tocan tonalidades que sean fáciles para el clenete, fácil para la trompeta, más que una tonalidad que evoque algo. Se sobreentiende que no debe de evocar nada. Aunque, bueno, ahí hay muchas teorías, sobre todo la afinación del 440 que implantó Hitler en Europa, sobre las diferentes afinaciones. Eso sí que sería un auténtico debate sobre el misticismo tonal. Entonces, primero Fa Menor. Luego, importante, la marcha se le atribuye a Manuel Fondeanta, aunque también se discrepa sobre sí José. Manuel, yo no voy a entrar. Lo interesante es que también la orquestación, entra una tercera persona, que es el padre, Fon Fernández, que se encarga de la orquestación. Ya que era, en esa época, director de la banda municipal y... Y se supone que es quien le da encarga, ¿no? Sí, bueno, supuestamente hace llamar a Manuel para que haga la marcha y hay como una especie de frase de, bueno, si no lo haces por mí, hazlo por ella, ¿no? Una estampa. Claro, cuando le manda las estampas. O sea, en fin, eso entra ya dentro del anecdotario propio de Amargura, que es muy bonito, pero yo no venía a contar, el anecdotario venía a contar la esundia técnica. Pero sí, es verdad, Fon Fernández es el que, digamos, hace intermediario entre la hermandad y sus hijos, ¿no? Que en este caso, supuestamente lo que se dice es que se le encarga a Manuel, pero Manuel dice que no, se encarga a José, pero también yo tengo que decir, y ahora por eso traigo un análisis exhaustivo, aquí hay cosas que me hacen pensar que, no sé quién será, si José es Manuel, pero aquí hay cosas de Manuel. Porque, hasta donde yo sé, Manuel estudia en París, José estudia en Bruselas, violín, piano, y aquí hay cosas que son propias de la armonía impresionista del principio del siglo XX francés. Entonces, si no es de Manuel, Manuel metió la mano precisamente en los dos momentos más claves de Amargura, que es el pasaje cromático y la modulación. Entonces, básicamente la macroestructura, cómo está estructurada a grandes rasgos Amargura, es primero el tema principal. Que es el que escuchamos ahora mismo. Que es el que escuchamos. Ahora mismo escuchamos la repetición. Podemos subir un poquito la acción. Vamos a hacer una cosa, puede ponerla desde el principio, así escuchamos la melodía principal. Y hablamos encima de ella. Efectivamente. Otro técnico José Minero, fabuloso para estas cosas. Bien, a este volumen está perfecto para poder hablar también. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Esta es la melodía principal, el tema. Una de las cosas más interesantes de esta melodía es que está construida en octavas, casi sin armonía al principio. Ahora, justo ahora, se repite la melodía, pero se hace un transporte a la quinta, que es la distancia que hay entre fa y dos. Pero ahora viene el momento clave. Transportar la quinta a la dominante es común. Pero justo este compás es el clave para que Amargura sea diferente al resto. Hecho. Cambio otra vez. Dos, cinco, y reposición. Bien, ese caminar, nosotros en el colegio hemos aprendido dos remifazos lacidos, que es la escala de siete notas, todas las notas blancas del piano. No, pero sin embargo, a nivel teórico y a nivel acústico en física, uno de los intervalos más importantes es la quinta. Y de hecho, por quintas, quinta es simplemente los saltos, cuando contamos las teclas de un piano, cuántas notas hay entre una y otra. Entonces, la primera quinta de dos es sol. Contamos do, re, mi, fa, sol. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y si contamos otra vez cinco, sol, la, si, do, re. La quinta es el intervalo más importante de la acústica en música. Y de hecho, hay una gráfica que tengo en el hilo de Tuy, que es el círculo de quinta. Sí, lo estamos viendo ahora. Y aunque es un poco místico, en realidad lo único que hace es dar por círculos de quinta la escala. Entonces, la escala de do mayor por quinta sería do, sol, re, la, mi, si. Y entonces, ya he cantado todas las notas, pero por quinta. Por quinta, también funciona la armonía. De hecho, el 95% de la música tonal funciona por acordes vecinos de quinta, que serían los nombres técnicos primero, cuarto y quinto. Así es como se llama técnicamente en armonía. Que en este caso, como es fa menor, los tonos vecinos de fa es sol, como es el segundo, y do como la quinta. Y curiosamente, si vamos subiendo por quinta, es fa do, do sol. Entonces, cuando vemos la construcción del desarrollo melódico de amargura, empezamos con fa. Luego, la reposición, digamos, la primera repetición de la melodía pasa a do. Pero lo que nosotros podríamos esperar como músicos es, vale, la siguiente repetición puede ser la dominante o la dominante, sol. Sin embargo, y aquí donde viene la peculiaridad de esta marcha, se va a re bemol. El acorde que se ve en la partitura es un acorde de mi disminuida, con setimia disminuida, que es mi sol si bemol, re bemol. Que eso sería un análisis tonal de ese acorde. Así como lo analizaría alguien que lleva estudiado, pues, dos años de armonía, o tres, incluso cuatro. Porque la armonía modal no se estudia mucho en el conservatorio, al menos en mi época no se estudia, no se estudiaba. Entonces, ese re bemol es muy llamativo. Porque ese re bemol, técnicamente, la armonía moderna, si lo analizamos desde un punto de vista de armonía moderna, ese re bemol es un sustituto del sol. Porque todas las cuartas tritonos, que además las cuartas tritonos se llaman cuartas tritonos porque es una cuarta, se le llamaba antiguamente diabolus in musica, un intervalo difícil de cantar que supuestamente evoca al diablo. Lo que pasa es que la armonía moderna, las cuartas tritonos, tienen otras connotaciones. Entonces, esa ida hacia el re bemol hace pensar que la construcción armónica era hacer un círculo de quintas contando con su sustituto. Y, de hecho, hay una gráfica que pongo en Twitter, que es fa menor, do, re bemol, sol bemol, y ahora hacemos el do cinco uno, que es sol bemol, perdón, sol menor, do siete y fa menor. Entonces, lo que está haciendo no es propio de la época. Y eso es lo interesante. Ya he terminado la parte, la clase muy técnica para músicos, me voy a ir otra vez al mundo mundano. Esto, que es complicado explicar para neófitos. Pero una cosa, es muy inciso. Cuando ha dicho ahora que esto no era propio de la época, ¿a qué podíamos, con qué comparación, una comparación con la actualidad, para que pudiéramos hacernos una idea de esa innovación hacia donde podía ir? Porque creo que lo que tú estás exponiendo aquí es que el desarrollo técnico de la marcha desde el principio que estás exponiendo tiene unos matices innovadores extraordinarios. No, 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 es que eso es lo que iba a decir. Exacto. O sea, amargura tiene unos elementos de innovación técnica que no son propios de la época, porque ni siquiera farfan en años superiores, vamos, ni gamen la serra, ni nada. Claro, para hacernos una idea hoy en día de en qué marco podía encuadrarse una evolución musical como la que estás exponiendo hace 100 años, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Con qué podríamos compararlo? Es que no podría compararlo porque ni siquiera yo, o sea, yo hoy por hoy con mi música... O sea, tendría que ser alguien que innovara algo que todavía no se conoce. No, que es contemporáneo. A ver, ¿y a qué dónde voy? Fonde Anta lo que hace es traer unas técnicas que... Voy un poquito más allá. Arnold Schomberg es el inventor de la música serialista, ¿vale? Estamos hablando que Arnold Schomberg no estudia en el conservatorio y está maltratado por todo su entorno, y él decide con su discípulo hacer un libro de armonía tonal. En ese libro de armonía, en realidad el libro de armonía de Schomberg es un zasca tras zasca para criticar todo lo que era la teoría armónica del principio del siglo XX. Pues ni siquiera Schomberg, en su libro, trata este tema. Trata lo que va a hacer, lo que hace Fonde Anta. El primero que se atreve a hacer un análisis profundo sobre estas técnicas de composición, o sea, lo que es la armonía moderna, es Debussy, que es francés, y de hecho Debussy es casi el padre de la teorización del jazz. Entonces, cuidado con lo que estamos hablando. Entonces, por eso digo que esto huele a Manuel, porque esto es francés. Estamos hablando que Falla, que estudia en París, cuando viene aquí estamos hablando de música como Jardinero de España, que esto huele a eso, huele a Francia. Y la teoría musical de la época no daba explicación a este elemento. De hecho, Schomberg en su libro critica mucho que decía, es que esas notas son notas ajenas al acorde, y decía Schomberg. Bueno, pero todo lo que sea ajeno a la armonía no puede ser armonía, por lo cual, si está en la armonía, tendrá un nombre, se podrá analizar de alguna forma. Entonces, ahora de repente llega Fonde Anta para una marcha de Semana Santa y mete en una armonía que, si cogemos libros de teoría o toda la teoría tonal, no tenemos herramientas para poderla analizar, porque lo que sacamos en claro es que es un análisis casi erróneo, porque el análisis de ese acorde como mi disminuida, con séptima disminuida, cuando realmente lo que yo describo es que hace un giro de círculo de quinta claro, además clarísimo, pues obviamente... ¿Cómo hubiera sido normal que hubiera sido en ese proceso si uno hubiera dado ese salto que tú dices de disminuida, análisis de quinta? Es que lo que obliga a ese salto es el desarrollo melódico. La melodía es la que te obliga a analizarlo de esa forma. Probablemente si uno hubiera utilizado el remol y hubiera utilizado, por ejemplo, el siemol como quinta disminuida típica de mi, si se hubiera ido al siemol o si hubiera dado el suel en la melodía, sería un acorde de quinta disminuida tonal, típico, claro, pero es que se va el remol, se va un acorde de séptima. Estamos hablando que en esa época las séptimas o los acordes de cuatro notas estaban casi excluidos para la quinta dominante, que es el único acorde de cuatro notas. El resto era acorde estriada, armonía tonal pura y dura. Intentando hacer, imaginando, ponernos en la cabeza de Fond de Anta, ¿por qué crees tú que eres el técnico en la materia, especialista de materia? ¿Por qué crees tú que él se le ocurra hacer esto? Bueno, primero porque puede, eso para empezar, porque sabe y porque quería aumentar la calidad técnica. Básicamente, yo soy capaz de ponerme en su lugar, yo lo que estoy intentando hace ahora. Ahora, con alguna salvedad, yo en este momento no puedo hacer la música que se está haciendo ahora mismo la música culta, porque básicamente si yo hago una música atonal, porque yo hago impresionista, o sea, yo la música que hoy por hoy estoy componiendo es poco más de cinco años más adelante de Fond de Anta. Es muy triste. Fond de Anta, de repente, hace amargura y hace una marcha que es la técnica avanzada que se está haciendo en París. O sea, importar técnicas que todavía en España no es usual utilizar. Estamos hablando que, obviamente, Albeniz hace una música muy potente, de hecho, otro también que viene de París. O sea, los compositores nacionalistas que hacen una música un poco más técnica, porque Granado, Turina, Albeniz, son gente que está en contacto con las técnicas de fuera de España. Entonces, es un importador de técnicas, de armonía técnica muy refinada. Por irnos un poquito también a, porque me está diciendo muy interesante, el punto de vista histórico, es una palabra que no hemos dicho todavía que creo que es vanguardista. Efectivamente. Es la palabra que define a Fond de Anta. Por hacer una comparación, finales del XIX, principios del XX, es cuando llega la vanguardia a las artes de la Semana Santa, a todas. Es cuando aparecen las hermanas Antunes y Manuel Rodríguez Ojeda con la vanguardia del bordado, que todo viene también de Francia, con el art de cojo, que lo meten en los diseños de los palios. Es cuando llega la vanguardia al diseño de los pasos, es cuando llega la vanguardia a la revolución artística de la Semana Santa. Y parece que Fond de Anta se suma, quizás un poco llevado por esa vanguardia artística, que no había llegado a la música hasta que aparece este tipo de marchas de Fond de Anta. Es que metiéndonos ya en la historia, es una razón más para pensar que la marcha es de Manuel y no de José. Porque Fond Fernández, el padre, se lo pide a Manuel porque realmente ve en Manuel que tiene ese... La revolución, ¿no? Claro, él sabe algo diferente. Él puede hacer algo diferente y le dice a Manuel, algo, tío, hazme una marcha de las tuyas con lo que tú sabes. A ver, no es que José no supiera, a ver, José también había estudiado y en Bruselas nada más y nada menos. En la época, violinista, a ver, que José es otro crack. Pero probablemente... Pero era más académico, ¿no? Es que hay que meterse en la historia, los problemas de la muerte de su mujer, Manuel era más reconocido, más popular, José era más introvertido. Es que ahí ha entrado un montón de factores. Pero sobre todo, es que en Bruselas no estaba ocurriendo esto. Bruselas, de hecho, es uno de los lugares más tradicionales en esta época. También había un guardio, de hecho, Bruselas es uno de los lugares más interesantes en la música electrónica poco después. O sea, la música electrónica culta, voy a decirlo, no tecno y tal, sino la música electrónica culta. Bruselas es uno de los puntos de eclosión de la música electrónica culta europea. Pero en la música, digamos, impresionista o abriéndose a nuevos caminos, Francias era el lugar. Francias es donde estaba el elemento, es donde estaba todo el mundo trabajando. Esa bola enorme de vanguardia artística que llega, obviamente, que va pasando por todas las categorías artísticas. Y por eso, a nivel compositivo, no tengo duda que fue Fon Fernández el que le dijo a Manuel y no a José, oye, ¿tú qué sabes de esto? Esta es una, más allá de lo que se sabe, yo creo que justamente por este tipo de detalles, pues creo que sería Manuel. A lo mejor me confundo, a lo mejor la melodía podría ser perfectamente de José, lo que es la melodía. Pero esos dos elementos que hacen que Amargura sea Amargura, sin lugar a duda, es de Manuel, a nivel armónico seguro. Y dentro de todas estas variaciones técnicas, dentro de lo que cabe, es algo sencillo. Ay, ay, ¿dónde voy? Es que eso también es una de las cosas que escribo. A ver, Amargura es una marcha homofónica, que es el término homofonía. Homofonía es simplemente lo que hace Mozart o Beethoven, el clasicismo, que es una melodía aterciopelada y acordes. O sea, cuando alguien empieza a estudiar piano, que toca una melodía y da mamporrazo con la mano izquierda, eso es homofonía. Bueno, pues Amargura es homofonía pura y dura. Son todo el mundo dando acordes de forma estricta al mismo tempo, que además lo estamos escuchando. Lo que estamos escuchando al mismo. Una melodía. Y muy pocas veces, pero muy pocas veces en Amargura hay una contramelodía. Muy pocas veces. De hecho, el ritmo se genera con los vacíos que va generando el bajo, que también es una cosa muy interesante. La construcción que tienen los bajos en esta marcha, que no es típica. O sea, los bajos van trabajando a tempo, pero también a sincopado. Se va afuera el tempo. Entonces, a nivel estético, a nivel técnico, la orquestación de Foro Fernández es espectacular. El principio, una de las cosas que no se valora para nada es ese trabajo a octavas, sin acordes. Eso es muy difícil a nivel orquestal. Los libros de orquestación gastan páginas y páginas para explicar a un orquestador nuevo, un orquestador novato, cómo poder equilibrar. Estamos hablando que en ese pasaje hay metales, hay madera e incluso toca el flautín. Y sin embargo, suena a una masa oscura, donde el flautín toca en el registro grave para que no le dé brillo. Los metales están tocando en registro agudo para que tampoco den excesivamente peso. Ese equilibrio es maravilloso. Y luego, ya una de las cosas más geniales que tiene esta marcha, desde el punto de vista del desarrollo melódico, es el cambio de los timbres. Eso también no es propio de la época. Incluso su propio padre, Foro Fernández, sus marchas son muy estrictas, muy claras, muy repetitivas. Aquí la repetición del motivo, cuando hay una repetición, el motivo cambia totalmente. Por ejemplo, lo que hemos escuchado es la parte C del trío primero, que es una parte muy interesante. La repetición, que son los ocho siguientes compases, la estructura es totalmente diferente. Es una copia. Y esto es lo que decía lo de la coda. La parte de... Ponlo un poquito más fuerte. José, un poquito. Súmelo un poco, por favor. Esta es la parte, digamos, más aflamenca. Más andalucina, ¿no? Que hablará mucho de flamenco. Porque da el acorde de sol bemol mayor. Y aquí apoya la escala con los bajos. Y ahora la reposición final del tema para rematar, ¿no? Y el bombazo, ¿no? Efectivamente, el pumpa clásico de las marchas de palio. Fue consciente, Fondeanta, de lo que había hecho. ¿Llegó a vivir lo dulce del éxito de esta marcha? Bueno, yo creo que sí. Lo único que ocurre es que murió pronto. José fue el que vivió más... Y ahí es donde, quitándonos un poco de la parte técnica, a ver, yo creo que todo el mundo es libre de tomar decisiones. Pero a lo mejor a mí me falta información, que puede ser. Entonces, por eso lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho tiente, con mucho cariño. Pero, supuestamente, supuestamente, la historia B de amargura es que José compuso la marcha, pero al morir su padre, perdón, al morir su hermano, digamos que delega la autoría al hermano, y así lo hace durante mucho tiempo, hasta su muerte. Entonces, si los herederos quieren poner en valor a su padre, los herederos de José, a mí, personalmente, me parecería muy extraño toda esta historia, aunque sí es verdad que hay un registro, creo que en el año 24, de José Fon, pero también, por lo visto, hay otro registro anterior de Manuel. Entonces, si José decide, en vida, por cariño a su hermano, cederle la autoría al hermano, no entiendo esa insistencia, era por darle a la autoría a José. A José. O sea, si José ya era el que quería que la autoría se le diera a Manuel, oye, pues se le daba a Manuel. Entonces, esto es una cuestión mía personal. Entonces... Lo que pasa es que vimos muchas veces, o sea, si cuando vemos con los ojos del siglo XXI, de los ojos técnicos, de los ojos... que queremos saberlo todo, y sin irnos muy lejos, no sabemos a ciencia cierta quién hizo la Macarena. No, no. O cómo se hizo tal imagen o cuál imagen, para que queremos saber si fue de José o de Manuel. Claro, sí. ¿Qué más da? Yo ya lo digo, la melodía principal podría ser perfectamente de José por el carácter, porque es una melodía tremenda, y además, en realidad, es lo más característico de la marcha. Diríamos que, para hacer un símil otra vez a mi propia música, la melodía sería en luz eterna, y esos elementos brillantes que tiene son los elementos brillantes de prendido. Claro, yo como un músico, me maravillo de las partes técnicas, pero, sin duda, lo más potente de esta marcha, lo que más hay que rendirle pleitesía, es a la melodía principal. Y aquí sí tengo que decir que José podría ser perfectamente el compositor de la melodía, e igual Manuel echó una manita con esos pasajes, porque al fin y al cabo esos pasajes funcionan como puentes. Son transiciones que... Efectivamente. Esta es la parte que yo decía, la parte C. Súbemelo un poquito, José, por favor. Tiene un color. Y ahora se repite, pero cambia totalmente la instrumentación, incluso el carácter. Como más súbabel. Más amable. Efectivamente. Apoyada por los tonos, por más graves, ¿no? Claro. Cambia el color, va cambiando el color. Y ahora llega la parte cromática que es de las partes más bellas técnicas. O esto. Esto sería Manuel. La visión cofrada de mí. Esta parte es muy sensual. Es la reexposición del tema C, pero ahora con color totalmente cambiado. Esto es... Si cerramos los ojos y lo vemos en un paso de palio en nuestra imaginación, el paso de palio se nos está acercando. La amargura es una marcha que te viene de lejos, viene a andariega y te llega con esto. Parece que el palio lo tiene cerca, que está en primera fila con los respiraderos casi. No ves casi la imagen porque estás con el respiradero. Además, antiguamente quizás no eran todas las marchas. Ahora son las marchas muy largas, ¿no? Pero esta era de las más largas, ¿no? Y es de las que te da tiempo a verla, como tú dices, empezarla a escuchar cuando ves que estás a ver palio y la terminas de escuchar cuando se va yendo y se va viendo el manto, ¿no? Es que lo que estamos escuchando, esto además en la partitura está anotado como el trío segundo. Esta marcha tiene dos tríos, nada menos, nada menos. Y es que esto es una de las cosas que hace larga esta marcha. Esta marcha tiene dos tríos con dos pedazos de puente y un coda bastante señorial, que da peso. Supongo que esto es una decisión de estética aquí, donde si viene la parte romántica de la decisión de las melodías evocadoras, de qué representa cada melodía. Por eso esta marcha dura lo que dura. Esa interpretación que está furlando por ahí, que se escucha de qué parte significa cada una, el pueblo habla, el fin. ¿Esto es algo que se ha interpretado después o es algo que dejan hecho los hermanos fondeando? Más allá de la carta que hay de Manuel, de la calle, de la calle Amargura y tal, yo no... Yo creo que esto es una interpretación personal, creo, pero igual también se me escapa algo, porque ya digo que yo me he centrado en un análisis muy técnico de la partitura, más que a indagar en lo histórico. Yo todo lo histórico lo conozco igual que cualquier cofra de calle. Y una pregunta, Francisco, a ver, ¿se produce la marcha Amargura? ¿Esto es un cataclismo revolucionario, me imagino, cuando ya esto se da a conocer y se publica la marcha? ¿Cuáles son las primeras marchas que adoptan estas técnicas revolucionarias de Amargura? Nada, porque casi inmediato llega Farfán, llega con estrellas sublimes y se acabó. O sea, que nadie adopta esta revolución de los hermanos fondeantas que exportan de Francia, que exportan de todo este tipo de vanguardia musical. Viene otra con Farfán, ¿no? ¿Qué? Viene otra con Farfán, estrellas sublimes, sobre los hermanos. Aquí va el tema de, al fin y al cabo, la Semana Santa es una fiesta popular. Entonces, probablemente en esa época, además estamos hablando de años convulsos, antes de la República. O sea, que es una vanguardia reprimida, ¿no? Como que se reprime en el pasado y no se le da esa salida que quizás pudiera haber tenido a nivel musical en una evolución, bueno, no sé, más continuada, ¿no? Te podría poner mil ejemplos contemporáneos de lo mismo y tampoco porque estaría pedo de pindo. Pero es que eso ocurre constantemente. Lo que tiene calidad es complicado venderlo a la calle porque necesita un ejercicio intelectual por parte del gran público. Sin embargo, si escuchamos Farfán, pues es fácil que te entre, te entra a golpe pero es que entonces todo lo que está explicando me resulta un poco paradójico. Como una marcha que se convierte en un himno, como una marcha que desde que llega, estamos hablando de que es una revolución, por otro lado, pues queda un poco apocada porque llega Farfán y de alguna forma retoma otro estilo que no es este quizás más elitista, que quizás menos popular y que es menos entendible por el pueblo, ¿no? Yo tengo una respuesta muy buena, pero es que es muy poco popular. Este programa es poco popular, este programa tienes que mojarte que nos mojamos todo, ¿eh? Porque creo que me la puedes reír. No, pero es muy complicado. A lo mejor otro día cuando me engañé y con un par de cervecitas igual lo cuento, pero es complicado porque yo sé la respuesta, ¿vale? Y siempre estamos hablando de los lobbies. En esa época había lobbies y lobbies bastante potentes. El Tea Party. Claro, claro. La época. Efectivamente. Entonces, Intereses, ¿no? Intereses. Claro, claro. Intereses muy claros y muy simples y además muy básicos. Muy básicos de entender y muy simples. Y si alguien rebusca un poco la figura de todos, tanto de Farfán como de los Fondeantas, se puede entender fácilmente por qué no llega. Pero me sigue resultando interesante porque normalmente las vanguardias llegan en estratos sociales más populares, ¿no? Que son los que son, en un momento dado, dan ese paso para que la gente los pueda entender. ¿No pudiera ser esto? Es complicado. Es que es complicado tirar por ahí, por ese terreno. Sí, ¿no? Complicado. Bueno, bueno. Te dije, Curro, que al final se nos quedaba corto el programa, ¿no? Y eso que no he contado ni a la misa de la media, ojo. Así que, nada. Hemos tenido un fallo técnico porque Francisco Javier nos traía la marcha explicada en unos cortes de audio, pero al final hemos tenido un pequeño... Bueno, pero hemos tirado para adelante. Hemos tirado para adelante y ha salido estupendamente. Yo creo que esto hay que terminarlo. Esto que nos hayamos quedado... No, me refiero no terminar el programa, sino que la masterclass que nos da Francisco Javier Cadellón aquí que se ha quedado un poco así interrupto, ¿no? No, pero lo insisto. Soltar los papeles y lo he hecho. Yo he hecho un resumen bastante apañado en Twitter, así que... Sí, sí, sí. Lo hemos retweetado desde la cuenta de Golgotha. Si alguien tiene alguna duda o quiere que amplíe cuestiones técnicas... Tú venías con ganas de poner esto. ¿Te vas satisfecho de lo que has llevado a poner? Yo sí, yo sí. Sobre todo porque vosotros me habéis modelado muy bien, porque yo venía aquí y iba a ser un auténtico plaza contando sobre acordes, quinto disminuida, quinto dominante sustituto y vosotros me habéis llevado a la parte que creo que es más interesante de la marca. Yo he visto el círculo en el hilo de... La gráfica de las quintas. La gráfica de las quintas y me ha parecido eso. Una conspiración masónica. Una película de Dan Brown que a partir de eso saca Dan Brown una serie de misterios. Totalmente. Eso es para colocarlo en una losa en la iglesia vaticana y abrir... Toda esta confusión que ha explicado tiene una novela interesante en detrás. Yo creo que tendría un carácter novelístico. Además, hay que relober la marcha amargura. No, no, hombre. Ah, no, no, yo me refiero con este tema de fondo. Yo creo que... Te he recomendado una novela. El enigma de Vivaldi va sobre cositas que escondía en su partitura Antonio Vivaldi. Oye, muy rápido antes de terminar yo le quería preguntar que... ¿Te gusta que la marcha amargura suene tanto en la hermandad de la amargura? No, 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 es indiferente. Pero ¿crees que el abuso de la... el abuso de la... de la marcha puede devaluarla? Esto es muy simple. Para el que está en la calle esperando que pase la vida y de repente toca amargura es el mejor momento de su vida. Me imagino que para el costalero para el de la banda tiene que ser un suplicio enorme. Entonces, claro, desde el punto de vista. Entonces, yo entiendo que la hermandad pues quiere cumplir el sueño de muchos cofrades que quieren ver pasar la amargura con amargura. Amarguras. Entonces, por eso digo que es como Virgen del Valle como tantos hinos de la Semana Santa para sus hermandades que yo entiendo. Yo entiendo las dos vertientes. Yo, si fuera músico, vamos, me costaría bastante este trabajo aguantar amargura porque además tengo que decir una cosa a nivel instrumental. Amargura no es una marcha especialmente difícil para todos los instrumentos. Está muy bien instrumentada. Pero, madre de Dios, qué pedazo de flixcón no tendría que tener Juan Fernández en su banda porque eso, eso sube, eso te tiene que dejar el labio, vamos, como para colocarte bacalao con muchas atorofías, vamos. Tremendo, tremendo, vamos. Francisco Javier, muchísimas gracias una vez más, te esperamos próximamente y ahora se nos ocurrirá qué tipo de atrasco que hacemos. Pues bueno, muchas gracias, buenas noches y espero que los oyentes hayan disfrutado esta charlita de amargura. Nosotros seguimos, nos quedan cinco o seis minutitos todavía, pero seguimos con vosotros. La actualidad, no, la agenda, querida Ana Ferrete. Así es, Curro, empezamos nuestra sección de agenda que viene bastante completa este fin de semana. De la mano de Nazaret a Sevilla que hay que nombrarlo a los amigos de la Ferreta. Importante, importante, sí, así es, Carlos. Pues como ya digo, en primer lugar, el sábado tiene lugar el Viacrucis del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Eniesta que comenzará a las siete y media. También la procesión del Niño Jesús de Praga desde las cinco y media de la tarde y que contará con el acompañamiento musical de la agrupación musical Santa María Magdalena de Aral. El Besamanos de la Virgen del Refugio que comenzará por la tarde de seis a nueve y un concierto organizado por la Hermandad de la Redención desde las ocho y media en la parroquia de San Ildefonso y que contará con los sones de la banda de las Nieves de Olivares. Que estrenará la nueva marcha de Cristóbal López Gándara María del Rocío. Ya en la jornada del domingo continúa el Besamanos de la Virgen del Refugio ininterrumpido de diez a nueve y los Besapíes del Señor de la Humildad y Paciencia de diez a siete el del Cristo de la Buena Muerte de la Iniesta de una ocho y media y el del Señor de las Penas de San Roque de diez y media a dos y de cinco a ocho. A continuación a las ocho y media comenzará el Via Crucis por el interior de la parroquia y por último el Besamanos de la Origen de la Paz que también estará de manera ininterrumpida de diez a ocho y media. Estupendo, mira nos viene un mensajito desde la misma Salteras ¿vale? Que dice la marcha dura 7.56 y la hermandad nos la pide en 7.30 Qué dato más interesante ¿verdad? ¿Vale? Hombre, que queda ahí ¿Y eso qué hacen? ¿Se le va a dar tambor un poquito más de paso ahí? Bueno, yo es que ¿Cómo se le quitan 20 o 30 segundos? Yo le cortaría una parte terminante. ¿Le quita dos campanas? Yo tengo ahí un escrito que tengo que publicar escrabando sobre la historia de la corneta y encontré un documento militar muy interesante de finales del siglo XIX donde ya se marcaba como norma que el paso doble tenía que ser a 120 pulsos y el paso lento a 60 que es curioso entonces el paso doble era bastante más rápido que nuestro paso doble que era Así que no sé supongo que habrá que llevar a alguien con una claqueta y midiendo el tiempo Señores, no tenemos tiempo para más Fernando muy buenas noches y muchas gracias Muchas gracias hemos disfrutado en esta Masterclass y de nuevo una gran chicota que le hemos pegado a nuestro golcota de hoy Y nos vemos la semana que viene tendremos aquí a Juan Lebrón y nos vamos a explayar con él Dios mediante y bueno a ver si tenemos la posibilidad de poder completar esta parte 1 que nos vemos en el próximo Gracias.